Y empiezan a agarrar los ocho minutos. En la fase cero, como yo lo llamé, el 100% del tráfico de los operadores está viniendo de tránsito. Entonces ven que hay algunas cosas que tienen aquí en el gráfico que son proveedores de tránsito, PIB y INSP, los IXPs que en algunas partes se llaman NAP y los CDN son los cash. En Brasil tenemos una particularidad y esa particularidad es que en las ciudades grandes como Fortaleza, Sao Paulo, Río, Porto Alegre, ahora Londrina, Brasil ya el tráfico está creciendo bastante. Entonces, cuando un proveedor pequeño se conecta al PTT, generalmente obtiene porcentajes de, tiene el 70% de su tráfico de ahí, en el peor de los casos. Y en el caso de Sao Paulo, algunas veces alcanza a volúmenes de hasta el 90%, y el otro 10% viene por tránsito. En la fase 3, la corté aquí por temas de tiempo, el proveedor ya tiene 13 DNs, en ese caso ya tiene el 60% del tráfico y el 40% va por tránsito. En la fase 5, es el mundial de lo que estaban hablando ya de PIB, cuando las personas ya tienen un esquí técnico para ser capaz de manejar comunidades de BGP, políticas de enrutamiento, tiene un servidor de flow para analizar su tráfico, tiene RPKI, tiene un montón de cosas. Continuamos con el 60% en la parte inferior, ya tiene el 20% por un IXP, un 10% por un proveedor de PNI, generalmente, conexiones de origen con Latinoamérica, básicamente, cuando se habla de conexiones de origen, los países que tienen más contenido en norte a sur son México, Colombia, Chile, Argentina, Perú está evolucionando en este momento. Obviamente, Brasil, que es un gigante, que tiene el punto de intercambio más grande del mundo. No lo dije en portugués, para que no digan que estoy defendiendo a Brasil. Y por último, quería entregarles estos números. El 60% del tráfico de Internet es streaming, el 8%, según el último estudio de la pandemia, es tráfico de juegos, el 20% del total del tráfico de un operador son redes sociales. El 12% se distribuye, el restante se distribuye en archivos compartidos, bioconferencia y almacenamiento. Entonces, ahí tenemos Dropbox, Google Drive y todos esos tipos de aplicativos. Y una propaganda aquí para LACNI, que es muy importante, y es que, por favor, todos los ISPs que están en el proceso de estar comenzando a configurar BGP, cada uno tiene que tener su ADC. Si ustedes quieren crecer, si quieren ser autónomos, si quieren ser independientes, si no quieren depender de los proveedores de tránsito, tienen que hacer ese proceso. Entonces, no pueden ver eso como un gasto, es un ecosistema y todas las partes del ecosistema son necesarias. No quiere decir que porque ustedes ya tengan todos los servidores de CDN, no van a necesitar el proveedor de tránsito. Siempre van a necesitar un proveedor de tránsito. Si la energía se va, si la fibra se rompe, si el pibing que tenían con alguien, el enrutador se cae, si el IXP tuvo una falla. Entonces, independiente de los porcentajes que se ven aquí a mano derecha, ustedes tienen que tener todos los actores dentro del ecosistema. Siempre los IXPs y los proveedores de tránsito son una parte muy importante del ecosistema que ustedes tienen como proveedores de internet. Muchas gracias. Excelente con el tiempo, Carlos. Impresionante como venimos. Quedate cerca por cuando vamos en bloque de preguntas al final. Un aplauso para Carlos.